hola chicos cómo están les deseo lo mejor del mundo primero que todo y hoy estoy por aquí molestándolos una vez más para ayudarles en uno de esos procesos que ustedes quieren como es una ganancia de masa muscular rápida entonces hay mucha gente que está confundida y no sabe pues qué hacer pues para ganar ese músculo rápido a veces lo ven a uno o ven a un modelo fitness en internet ven que de un mes a tres meses se ven muy grandes crecen mucho ganan mucha masa muscular y ahí pues es donde empiezan a decir que es por las cuestiones de suplementos y todas esas cosas que la mejor marca que el suplemento que más te ayuda a crecer y todas esas cosas y pues eso eso no es así entonces a veces se preguntan pero no no se preocupan pues por por saber esa respuesta entonces hoy les vengo a traer una clave muy importante pues para desarrollar la masa muscular lo más rápido que se pueda bueno estamos acá es la cocina de mi casa pues precisamente pues porque les voy a hablar de no de suplementos ni de cómo entrenar para crecer muy rápido sino de después lo que nos va a ayudar para crecer realmente que es la comida entonces mucha gente que tiene miedo a los carbohidratos porque supuestamente ellos engorda porque son malos si quieres bajar de porcentaje de grasa porque porque no he dicho si para bajar tienes que sacarlos y pues eso es una total mentira si tú quieres crecer en masa muscular obligatoriamente bueno no obligatoriamente hay otras formas pero si quieres hacerlo de una manera más fácil y pues más rentable tienes que consumir buena cantidad de carbohidratos porque dirán ustedes no les voy a hablar de ya como ya les he dicho de científico por si a eso a ustedes no les interesa y pues para qué entonces les voy a dar un poquito más fácil para crecer muscularmente siempre tenemos que consumir un poco más de calorías de lo que vamos a gastar por ejemplo si vamos a si estamos comiendo 2000 calorías y nos gastamos 3000 entrenando mucho tiempo en gimnasio pues no vamos a crecer si nos vamos a dar un poco de peso pero si lo que queremos es crecer no eso no va a pasar entonces hay varias opciones para hacerlo algunas personas tratan de consumir únicamente proteínas para subir rallado eso en su parte funciona pero porque no me gusta mucho porque el consumo de proteínas es mucho más caro consumir un digamos un kilo de un kilo de carne es más costoso que un kilo de arroz entonces no todos tenemos el dinero pues para comprar muchísima proteína para sacar absolutamente todas las calorías de la proteína y de los vegetales entonces qué hacemos las personas que no tenemos mucho dinero para llevar la dieta entonces y nos ayudamos mucho con los carbohidratos ejemplo si nuestra dieta tiene que ser de tres mil y tantos de calorías entonces en vez de comernos yo no sé cuántos kilos de carne vamos a ver cuántos gramos de proteína que necesitamos de proteína propia pues para crecer en músculo y cuántas calorías de más necesitamos pues para también para tener un buen proceso metabólico y anabólico entonces compensamos las calorías las vamos a sacar tanto de la carne tanto como el arroz que va a ser el carbohidrato pues que le estoy poniendo de ejemplo y ahí vamos a compensar lo de todas las calorías entonces vamos a tener bastantes calorías para crecer vamos a tener buen procesos metabólicos anabólicos y el costo va a ser mucho menor que si compráramos mucha carne o si o si consideramos mucha proteína en polvo pues porque nos vamos a ayudar con los carbohidratos carbohidratos no tienen nada que ver todo en exceso engorda si te comes más proteína de la que necesitas te vas a engordar entonces es saber llevar un conteo de calorías si así lo quiere sino pues aprender a conocerse a saber más o menos cuánto de carbohidratos te sirve ir bajando y probando cuál te funciona más entonces pues mi consejo es para que me entiendan así fácil no sólo consumir preocuparse por consumir atún o pescado con ensalada carne con ensalada pollo con ensalada porque si queremos crecer en musculatura eso nos va a salir muy caro porque tenemos que sacar todas las calorías de la proteína y la proteína es lo que es más costoso en la alimentación si queremos adelgazar pues puedes hacerlo como lo vienes haciendo comer tu pescado tu ensalada tu pollo con ensalada eso nos va a ayudar a bajar de porcentaje de grasa por el déficit calórico que va a haber pero si lo que queremos es ser grandes musculosos tener unos hombros bonitos un pectoral bonito unas piernas grandes eso no nos va a servir de nada porque nosotros crecemos cuando comemos y el consejo que les doy es ayudarse mucho con los carbohidratos pasta papas arroz avena maduros lo que la lista es larguita entonces los que tú quieras mezclarlo junto con los vegetales que traen muchos micronutrientes mezclarlo con la proteína que va a ser las carnes y los carbohidratos te hablo a ti que no tienes mucho dinero para para llevar tu dieta solo de proteínas entonces aprende a comer bien aprende a saber qué comer cuándo comer y no vas a malgastar tu plata listo entonces saludo para todos hermanos ya saben hay que comer todos los los macronutrientes hasta las grasas también tiene su cabida obviamente de origen vegetal pero todo tiene su cabida acá no nos preocupamos por sólo con la proteína para subir ralladitos porque es un poco costoso no entiendes entonces buen carbohidrato buena proteína buenas grasas vegetales agua por montones y un saludo para ustedes espero que les sirva mucho el vídeo que lo vean y lo compartan con sus amigos porque eso no es para que te quede a ti solamente o para que me quede a mis amigos no más sino para que mucha gente lo conozca entonces muy fácil no malgastes tu plata alimentándote solo con proteínas aprende a comer carbohidratos y todo te irá muchísimo mejor crecerás muchísimo más rápido y verás los cambios así bueno depende de otros factores pero lo hablaremos después un saludo para todos compartir suscribirse y si pueden dejar comentarios de lo que quiere que yo les hable perfecto un abrazo para todos y nos vemos en otra ocasión